Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva etapa de las cátedras bolivarianas que hace 20 años comenzamos a rodar en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo inaugurada por el comandante Hugo Chávez que en ese momento llegaba a la Argentina en agosto del 2003 y junto con un grupo de compañeras y compañeros decidimos al calor de la propia Universidad, del impulso de EVE y por supuesto con ese empujonazo que nos hizo el comandante Chávez comenzar este capítulo que se llama Cátedras Bolivarianas que después se transformó en el marco de todas las actividades que fuimos haciendo en la Taberna Internacionalista Váscada donde hacíamos las cátedras bolivarianas y homenajeábamos también la lucha del pueblo vasco y de todas las luchas del continente y del mundo y Palestina siempre fue un número muy especial en ese sentido y hemos decidido en esta reinauguración, obviamente paramos por la pandemia como muchas cosas que se pararon ponerle nombre a la Taberna, a este lugar de encuentro, a Taberna nosotros que venimos de vivir con mi compañera en el País Vasco la Taberna es el lugar de encuentro de las luchas, de las fraternidades, de las charlas, de las charlas políticas, de los debates y nos parecía interesantísimo generar un capítulo de estas características en la Argentina y le ponemos esta vez para recordar a uno de los nuestros un compañero que estuvo siempre en la lucha como poeta, como periodista, como guerrillero, como militante, como activista, como luchador por los derechos humanos que es Vicente Citolema, que hoy está presente hoy está presente Vicente, aquí con nosotros y nosotras aquí lo tenemos al compañero que ha estado acompañándonos toda esta proyección nadie de los que está acá tendría duda de que Vicente estaría sentado aquí en primera o en segunda fila o en el fondo para pasar desapercibido porque a él tampoco le gustaba mucho el exhibicionismo pero esta inauguración que tiene que ver con Vicente, que tiene que ver con la lucha nosotros pensamos, ¿con qué empezamos? y pensamos, marzo es un mes de muchas luchas y de muchos símbolos ayer mismo estábamos homenajeando con el compañero, acá están los compañeros de representación de la Embajada de Venezuela Bolivariana, de la Embajada de Cuba, de la Embajada de Nicaragua y de la Embajada de la República Árabe, Saharaui Democrática el eje del mal compañeros, aquí están como debe ser como debe ser ellos son el eje del mal, nosotros somos el eje del bien y de la lucha y entonces decíamos Chávez tenemos que abrir con Chávez pero hubo por suerte muchos actos por Chávez y estuvimos presentes en ellos 24 de marzo va a haber una gran movilización el 24 de marzo y también hay una cantidad enorme de actos y nos parecía importante porque este 30 de marzo es el día de la tierra palestina empezar con Palestina por la situación que vive en Palestina porque ayer mismo fueron asesinados tres luchadores y un niño de 14 años porque antes de ayer mataron a otros cuatro y cuatro y cinco y cuatro y ese holocausto del que tanto hablan lo están convirtiendo ellos con el pueblo palestino y ese nocidio del que ellos hablan lo están convirtiendo ellos con el pueblo palestino y ese tirarlos al mar nos van a tirar al mar lo están queriendo convertir con el pueblo palestino pero el pueblo palestino no se ha rendido el pueblo palestino se aferra a la tierra y resiste vaya si lo sabrá Tilda que va a hablar dentro de un ratito pero vamos a empezar homenajeando al pueblo palestino con Vicente Cito Lema en un acto donde él recitó el poeta el poema el poeta palestino hay épocas en que callarse la boca mirar para otro lado mientras la muerte cae y cae sobre el pueblo palestino por culpa exclusiva de un estado sionista genocida y asesino como es el estado de Israel insisto callarse o mirar para otro lado o mentir o ocultar lo que está pasando es una manera bien concreta de ser cómplices del asesino que nadie lo olvide tarde o temprano todos rendimos cuenta de los actos y el estado de Israel dará cuenta de sus crímenes en homenaje al pueblo palestino y a sus poetas y artistas que no se fueron y que comparten la agonía de todos los días el poeta palestino el poeta palestino carga el dolor en el fondo de sus huesos el espanto entre ceja y ceja la tumba de los niños es su última mochila el poeta palestino es un ser obstinado no le pide flores ni clemencia al pasado el poeta palestino lleva su patria en los ojos como si fuera el sol o el arco iris o sea que su patria bombardeada es ahora un cielo y nadie se la podrá usurpar y aunque lo persigan las nubes doradas saben protegerlo también su desierto tiene aguas de rosas son veloces las nubes como caballos y alegres en su belleza se desnudan inocentes por más que se tuteen con la muerte igual que ese muchacho sobre la colina que carga y descarga su fusil en la noche que arde sin tregua bajo la luna de luto el poeta palestino lleva su patria en la boca porque siempre hay un momento para besar el poeta palestino se inclina sobre su tierra y la caricia mientras pasan las lluvias y las sombras por más que nos persigan y nos maten le dice al cielo le grita al mundo mi patria nunca será una sepultura abierta hemos nacido para la vida y lanza su risa al viento el poeta palestino y piensa en la mujer que mañana mismo temblará en sus labios bajo la noche estrellada por miles de años el poeta palestino se despide la vida día a día es el exilio de la vida adiós madre prometo que cuidaré tus flores la guerra este martirio de los niños más que un infierno es el mar del laberinto se sale peleando hacia adelante adiós madre no temas me entrego al viento mi alma es un navío la patria palestina es tu susurro que nos besa ahora el grupo y factor realizará un baldazo de sangre por Gaza por palestina libre basta de crímenes de niños de jóvenes que devuelvan la tierra y paremos este genocidio viva Gaza nunca más sangre en Gaza palestina vive más allá de la muerte ahí estaba Vicente en Plaza de Mayo en una performance realmente increíble la hizo también en la esquina del Estado terrorista de Israel y palestina en esa esquina hizo esta misma performance le agradecemos a la televisión sindical que está grabando en directo este programa está saliendo en directo y él nos va a acompañar siempre en las cátedras grabando el programa y transmitiendo en directo y ahora sí vamos a presentar a la compañera Tilda Rabi presidenta de la federación de entidades argentino-palestina y sobre todo una activista revolucionaria por la causa del pueblo palestino no casi mira estoy media gordita entonces las sillas no está bien está bien así por ahí voy a ser un poco breve porque no breve no te digo un minuto pero y agradecer agradecer ante todo la acción de y el reencuentro con estas cátedras amadas bolivarianas con la generosidad fundamentalmente de esta taberna vasca con la presencia tan importante de los compañeros de la embajada de Venezuela de Cuba de Nicaragua y nuestro querido hermano embajador del Sáhara para mí es un placer es un placer también tener la presencia de Vicente Vicente era un palestino más yo a veces llamaba a su casa y me atendía a veces Regín Regín su compañera y de alguna manera también ha sabido ir llevando o sea acompañando ese camino tan maravilloso y bueno es emocionante son muchos años muchos años de aquel esto era plomo fundido ¿no Carlos? lo que es sí 2014 sí 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 plomo fundido o margen protector porque 2008 2009 fue plomo fundido perdón este fue margen protector es que ustedes saben que los sionistas siempre ponen nombres de ese estilo para decorar un poco más el crimen ¿no? este año en Palestina ha comenzado bravo en febrero el 26 de febrero en el al norte de Cisjordania en la ciudad de Jaguara se ejecutó se ejecutó un progromo muy claro más de 300 casas destruidas avasalladas y yo pensaba ¿no? se levantan voces de condena pero nunca se llega más allá del no podemos hacer nada porque la verdad es esa o sea Occidente tiene tal nivel de soberbia que realmente no hace nada ustedes saben que el año pasado el 2022 hubieron más de 660 intervenciones de los colonos sionistas en Cisjordania bueno uno empieza a hablar de números y a veces deshumaniza ¿no? y fue creo que uno de los peores años según nos relata también un veedor palestino responsable el doctor me olvidé el nombre a veces estoy responsable digamos del Instituto de Derechos Humanos que vive en Gaza y este año ya a la fecha tenemos cerca de 90 cerca de 90 y como decía Carlos las incursiones son cotidianas se ha normalizado el horror en Palestina se ha normalizado de tal manera que ya no basta con una declamación con un comunicado de cancillería en este caso sino que realmente adherir a acciones concretas de boicot de sinversión y sanciones no se puede seguir premiando a un estado terrorista realmente no se lo puede seguir premiando y me voy a permitir decirlo como puede ser que el gobierno de Fernández Fernández después de casi un poco más de una década cuando en el 2010 hace el reconocimiento del estado palestino su primer viaje lo envía al ministro del interior que más bien que ministro del interior parecía canciller con 11 gobernadores provinciales para hacer negocios con el estado terrorista de Israel para traer acá empresas que no tienen un sentido de colaboración científica ni tecnológica ni cultural el objetivo es además seguir usurpando ya no el territorio de la palestina ocupada sino también los derechos y los recursos naturales de nuestro territorio ¿cómo es posible que acá se haya implementado el IRA que es la reglamentación de apoyar aquel que sepa o se atreva a condenar las acciones del sionismo es grave es grave la situación porque si nosotros miramos lo que está pasando con nuestros hermanos originarios en el territorio lo que está pasando con sus campos lo que está pasando con el deterioro ambiental es producto de la voracidad y la falta de humanidad que tienen los imperios y no creo que las empresas israelíes vengan a colaborar o hacer gestiones humanitarias porque además acá tenemos señoras de la guerra como Montoto que es el presidente de la cámara argentina israelí que hace pingües negocios pingües negocios que los ha hecho con el macrismo que los hace con esta gestión los ha hecho antes que trae convenios para llevar a la seguridad argentina es decir policía fuerzas armadas aprobar las nuevas armas sus nuevas tecnologías de represión se compran armas se compran ideas de cómo seguir reprimiendo entonces yo tengo que decir esas cosas también es mi deber ético moral por respeto a mi pueblo y a esas mujeres que están levantando las banderas por respeto a mí misma pero también por respeto a todos nosotros se organizan muchas cosas pero también tenemos que pensar en cómo 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 podemos hacer para que nuestro ejecutivo nuestras organizaciones que hasta hace poco eran amigas que hoy están muy preocupadas del poroteo cotidiano que nos dan vuelta la cara en la semana que viene se realiza un foro social mundial de los derechos humanos donde por supuesto palestina o la cuestión palestina como se la llaman llamar es decir va a estar presente el día 23 vamos a tener una actividad no menor para nosotros que tiene que ver con la depredación pero también con las complicidades que se dan en los diferentes territorios humanos después le voy a pedir a Brunito que lea más o menos las actividades ampliadas porque hay muchas entonces digo bueno marzo es movilizante el 24 por supuesto que vamos a estar como siempre ahí donde está la embajada de Israel con un gazebo marchando junto a todos y todas porque somos consecuentes y esperemos que algunos compañeros sindicalistas sobre todo que había momentos en los que se detenían también a cantar con nosotros volveremos 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 otra vez volveremos a Palestina capital Jerusalén y bueno esperemos que no nos den vuelta la cara esperemos que se olvide del poroteo yo sé que vienen las elecciones creo que en agosto vienen las pasos también eso nos da para reflexionar bueno y hablando del 30 de marzo 30 de marzo de 1976 en la Palestina histórica es decir lo que hoy conocemos como Israel se comenzó una huelga muy grande de los palestinos con ciudadanía israelí digamos en protesta por también bueno aparte de los malos tratos de ser considerados ciudadanos de Gunda y lo que ya conocemos por también la usurpación territorial aún dentro del territorio israelí y los compañeros lograron que esa gran revuelta esa gran protesta se replicara en toda la Palestina en lo que conocemos como Gaza o Cisjordania y en ese momento no hubo no 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 Palestina fue una sola fue una sola voz murieron seis compañeros y bueno para nosotros son seis de nuestros mártires producto de la ocupación seis mártires que están dentro de la Palestina histórica como muchos otros que murieron ya desde el año 48 mucho antes también a la fecha digo se ha normalizado tanto el sufrimiento del pueblo palestino que a veces hasta nos parece pintoresco y hay mucha gente que cuando a Geta Mini hace unos años atrás se atrevió a darle una bofetada a ese soldado israelí invasor Occidente se conmovió porque era rubia y de ojos claros y acá hay una de las compañeras que habla del tema de de no más que del racismo tenemos un maravilloso ya muerto también pero lo tenemos que hablaba de orientalismos edward saíd hablaba de esa percepción del mundo occidental y cristiano no importa del cita bueno está bien bueno está bien está bien se ofendía algunos como tienen que hacer exacto entonces bueno es importante lo que dice la compañera ahí yo uso el velo porque yo lo elegí porque cuando a ella la detienen la llevan presa era una chica más de jeans y blusón ella elige o sea en esas cuestiones también yo no me meto pero si es importante respetarlas porque la verdad parafraseando un libro de una compañera chilena a mi Dios no me dijo nada con el perdón de los creyentes pero a mi Dios no me dijo nada entonces esa tierra que divinamente el sionismo se adjudica no se adjudica bueno a los palestinos les aseguro que Dios no les dijo nada les dijo sí que los británicos que occidente que el sionismo iban a invadir su tierra por eso también la huelga del año 36 donde las mujeres tuvieron un rol fundamental porque claro la premura de hacer algo cortito en un documental pero no se habló de que aparte de que hubo presas muertas se realizó el primer se logró realizar el primer congreso de las mujeres árabes en la región y eso no es menor entonces bueno nuestra historia está plagada de instancias de lucha está plagada también por supuesto de muchos desaciertos pero yo creo que tenemos la convicción la convicción real de que venceremos por supuesto que venceremos recuerdo cuando era chica yo nací en Chile y mi abuela era palestina y solíamos juntarnos en una mesa extendida con un mantel blanco los días domingos después de una elaborada comida que tiene que ver con el gualantaguale el hummus es decir toda nuestra comida nuestras ensaladas y era el día de gloria porque además aparte de encontrarnos con los primos y tíos era reencontrarse también con los relatos de mi abuela con los relatos de su vida porque mi abuela cuando vino de palestina trajo unas ramas de vites y plantó en cada casa de sus hijos y después bueno se iban parras que después crecieron y cuando ella se levantaba muy de madrugada se arrodillaba miraba al cielo y decía hincharla y olía la tierra y esa mujer que yo desde lejos observaba porque era muy dura porque tenía que ser dura era la dulzura misma entonces esas son las mujeres palestinas las que se levantan cotidianamente las que siguen luchando las que se abrazan hacia los árboles las que recuerdan las que no olvidan y me voy a permitir terminar diciendo algo que tiene que ver más bien con la Torah justicia justicia perseguirás hay muchos muros en el mundo uno es el de Palestina México pero también hay uno terrible de más de 2.700 kilómetros que tiene que ver con la colonización marroquí la depredación hace un pueblo muy importante que es el pueblo del Sahara Oriental es un orgullo hermano tenerte acá realmente por un Sahara libre también muy próximamente seguimos esperando que el gobierno argentino reconozca a la República Saharauri seguimos esperando seguimos esperando la estructura de lo que hacemos habitualmente con la taberna incluye música también y ahora va a cantar una compañera que tiene una voz muy dulce y a la vez con temas muy emblemáticos en lo que hace a nuestras luchas es Naya Ledesma ella es argentino mexicana y recomiendo que además mientras viene Naya decirles que le agradecemos mucho al FOL al Frente de Organizaciones en Lucha que nos dan este local para que sigamos haciendo una vez por mes estas cátedras y decirles también que las compañeras que son las compañeras de los barrios las doñas de los barrios que se bancan este este proceso de estar ajustados por el Fondo Monetario Internacional y como repercute eso en los barrios hoy han preparado unas riquísimas empanadas para que después entre todos podamos juntarnos en una mesa y compartir todos estos días que están pasando cosas en Palestina ustedes verán que los medios de comunicación hegemónicos no informan absolutamente nada o mienten descaradamente sobre lo que está ocurriendo esto no es algo inusual lo han hecho con Venezuela Bolivariana lo siguen haciendo lo hacen con Nicaragua todos los días lo hacen con Cuba pero al que los gringos siguen declarando un país terrorista todos estos compañeros que están acá han pasado y siguen pasando por las sanciones por los bloqueos y por todo lo que significa el imperialismo norteamericano y Europa toda la Unión Europea ahora son parte de eso en esta guerra que están haciendo contra Rusia para defender a la OTA pero con Palestina tienen un particular encono o sea tenemos medios en la Argentina que son progresistas entre comillas que atacan a Palestina en su lucha que siempre se la rebuscan para confundir a nuestra propia gente porque digo son progresistas aparentemente por eso es importante que frente a esto y esto no es pasar una propaganda autopropaganda pero sí defender a los medios alternativos que en todos estos momentos con Venezuela con Nicaragua con Cuba con la República Arabe y con Palestina tratamos de decir la otra cara de la información porque esto que ellos han naturalizado como que es estos países son los que están molestando a Occidente algunos compañeros nuestros mal informados llegan a creerlo también lo hemos visto por eso es importante machacar esto como hacía Fidel un tema para que la gente de Cuba se le grabara las verdades hay que repetirlas mil veces como hacen ellos con las mentiras ellos permanentemente nos repiten las mentiras todos los días y en ese sentido Argentina es un laboratorio permanente de eso mentiras para todo tipo por arriba por abajo por el medio por eso vuelvo a decir en homenaje a todos los compañeros y compañeras que en el anonimato sin ningún tipo de esperar ningún tipo de premios están peleando por la prensa alternativa todos los días lo van a ver en las calles lo van a ver en las barricadas lo van a ver en las marchas lo van a ver con los piqueteros y piqueteras lo van a ver muy pocas veces faltan si no está uno está el otro y en ese sentido resumen latinoamericano este año cumple 35 años y no es poca cosa 35 años de dar dar y dar desde el lado de la contrainformación entonces ya haremos un un festejo también este año para recordar cómo empezamos y cómo seguimos ¿puede cantar Naya ya? si listo bien Naya Ledesma qué calor ¿no? qué voz también bueno voy a hacer unos cuantos temitas un poquito pasando por canciones mías pero también homenajeando otros poetas así que vamos a comenzar con esta con este poema que yo musicalicé de Federico García Lorca tierra tan solo tierra tierra tan solo tierra tierra para las heridas recientes tierra tan solo tierra tierra el húmedo pensamiento tierra tan solo tierra Tierra para él que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra de sudan y alene. Tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vino de las costas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra, es tierra. Tierra y viento en el olivar, es tierra. Viento en la sierra, es tierra. Tierra y tan solo tierra, tan solo tierra. Tierra, tierra. Tierra, tan solo tierra. Vamos a seguir con otra poeta, pero esta es una poeta argentina, Alfonsina Storni. Escribió este poema que yo musicalicé. Una cosa que a mí me maravilla de este poema es que cuán adelantada estaba ella para pensar en una imagen de mujer, de luchadora, incluso de feminismo, que hoy en día podemos verlo en la calle con las compañeras vestidas de verde y púrpura y con el mechón pintado, digamos. Ya se van a dar cuenta porque lo digo. Este poema se llama ¿Qué diría? ¿Qué diría la gente recortada y vacía si un día por tuitos, por ultrafantasías, me tiniera el cabello de plateado y violeta, usara pepio griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miotos y hojas minas, cantara por las calles al compás de violín, y sonijera mis besos recorriendo las plazas, libertando a mi gusto, si vulgares mordazas irían a mirarme, cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron de hechiceras, campanas tocarías para llamar a misajes, y en verdad que pensándome loco un poco de risa. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si un día por tuitos, por ultrafantasías me tiniera el cabello de plateado y violeta, usara pepio griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miotos y hojas minas, cantara por las calles al compás de violín, y sonijera mis besos recorriendo las plazas, libertando a mi gusto de vulgares mordazas, irían a mirarme, cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron de hechiceras, campanas tocarías para llamar a misajes, y en verdad que pensándome da un poco de risa, en verdad que pensándome da un poco de risa, y en verdad que pensándome da un poco de risa. Bueno, la siguiente canción se aproxima el 24, y como muchos 24, yo suelo cantar este tema alrededor de estas fechas. Esta es una canción que escribí, y cuando lo escribí, me di cuenta que quería hacer una canción en homenaje a las mujeres luchadoras, pensando en las abuelas, pensando en las Madres de Plaza de Mayo, y sin quererlo, luego me di cuenta que era una canción que era perfecta para homenajear a Susana Villaflor. Así que este tema es de ella. Me vino y se ve que estaba destinado para ella, en su memoria y en memoria de todos los compañeros. Se titula Murió la flor en la rama. Murió la flor en la rama, cayó despacio hasta el suelo, dejando su dulce fama, de perfumado consuelo. Nació de un seto dormido, la vio crecer con el alba, quiso arrancarla el olvido, de la memoria de mi alma. Murió la flor en la rama, excelsa fue como el lirio, regalo para el que ama, y sufre hasta el delirio, no quiso ser ramillete, ni adorno puro de novia, quiso vivir sin grillete, la libertad no agobia. Sus pétalos se da blanca, con lirio de luz de luna, la hicieron tierna y fresca, como ella no habrá ninguna. Sus pétalos se da blanca, con brillo de luz de luna, la hicieron tierna y fresca, como ella no habrá ninguna. de la rama vacía, apresuré una pregunta, para ver si en mudecía, vi que será de la rama, sin la luz de la azucena. y me dijo, es un lamento que clama, con voz de viento, su pena. sus pétalos se da blanca, con brillo de luz de luna, la hicieron tierna y fresca, como ella no habrá ninguna. Sus pétalos se da blanca, con brillo de luz de luna, la hicieron tierna y fresca, como ella no habrá ninguna. 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 Gracias. Bueno, me voy a despedir con esta canción dedicada a las mujeres campesinas de América Latina. Esta es una canción que se titula La rutina. Una mujer despierta a la necesidad de levantarse antes del alba, junto al aroma de un pan de madrugada, se fue aquel sueño que la abrigaba, celosamente la cama. Es vital cada día, como el primero y el último, respiro de una vida. Haya lluvia o haya sequía, se abre la puerta a la rutina, la tala, la siembra, el machete, la recoleta y las espinas, y el sol reflejado en su frente. La piel canela se ha endurecido y se va quebrando haciendo un filo. Esta mujer no encuentra su brillo en la leña, ni en el algodón, ni en otro hijo que espera. Esta mujer que deja su paz en la tierra, aguanta, aguanta, que la vida le dé la espalda. Ah, 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 ah. Hierve en la cocina la palidez de sus mejillas presas del nudo fuego, Con su mirada inversa en la tarea, si solo se llora, no ayuda el peso que se recarga en el corazón, en el corazón. Luego la tejedora, a la última hora daba el punto final a tiempo, para que un rayo de luz le diga que abra la puerta, la rutina, la tala, la siembra, el machete, la recolecta y las espinas y el sol reflejado en su frente. La piel canela se ha endurecido y se va quemando, haciendo un kilómetro, esta mujer no encuentra su brillo en la leña, ni en el algodón, ni en otro disco que espera. Esa mujer que deja su sangre en la tierra, aguanta, aguanta, que la vida le dé la espalda, aguanta, aguanta. ¡Gracias! Y cerramos con Palestina, como debe ser. Como debe ser. Cierra Palestina. Bueno, perdón. Primero quiero hablar de lo que significa Mecorot. Yo hace un rato hablé, digamos, de los acuerdos espurios que se están haciendo con Mecorot. Mecorot es la empresa de aguas israelí que está desde el año 36 en Palestina y su proyecto es apropiarse de su agua, no solamente del agua en la Argentina, como yo les explicaba hace un rato, sino que también en Palestina. Y el ministro Guado de Pueblo, llevando en ese momento a esta delegación de gobernadores, hizo un acuerdo con Mecorot. Hizo un acuerdo espurio para llevarlo a las diferentes provincias de la Argentina. Mecorot, en el año 2011 creo que fue, ganamos una batalla fundamental en la provincia de Buenos Aires, parando, parando directamente el acuerdo que había hecho en ese momento el gobierno de Scioli con la empresa estatal israelí. Y ahora nos encontramos con que les están allanando el camino para que esta empresa, que no solamente ha lucrado con la sangre del pueblo palestino, porque, ojo, no solamente del pueblo palestino, desvía las aguas de las alturas del Golan, desvía las aguas de todo lo que conocemos como Cisjordania, parte de las granjas de Cheva, es decir, del Líbano también. Todo lo confisca y a los palestinos, por supuesto, se las vende y a precios cuando se las vende, a precios impensados. Y para los colonos es prácticamente gratuita. Eso por un lado. Y por el otro lado, nos la presentan como una empresa que realmente puede autogestionarse casi mágicamente. Y en realidad nos vienen a dar una formación ideológica, encareciendo el agua, los costos, por lo tanto ya no va a ser un derecho humano básico, sino que va a ser un derecho de algunos pocos. No sé si el plan también es seguir con el agua corriente para algunos y el agua, el agua, no, envasada no, el agua que tomamos nosotros acá, potable para otros. Porque hay diferencia entre la corriente y la potable. Y todas estas cosas ya estamos trabajando en diferentes territorios. El Comité Argentino de Solidaridad ha hecho una convocatoria muy importante, así como pedirles a todos aquellos que forman parte de alguna organización, que esto lo traten de replicar, pero también declararnos espacios libres de apartheid israelí, cosa no menor, como formando parte de esta resistencia. Entonces, bueno, diremos fuera a Mecorot de la Argentina y vamos a crear espacios libres de apartheid. Y acá, Brunito, les cuenta un poco la trayectoria de esta semana que viene. Bueno, buenas noches. Sí, en realidad, justamente la semana que viene es parte de una campaña global, como parte del movimiento de boicot, desinversión, sanción, del movimiento BDS, que nosotros llevamos adelante acá desde el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino. Justamente esta semana es otra de las campañas que es la semana en contra del apartheid israelí. Y en el marco de esa semana, que en realidad van a ser dos semanas, porque a nivel global, muchas veces lo que sucedía es que se imponía una agenda del norte y a veces del sur teníamos otros tiempos, otros ritmos. Entonces, llegamos a llegar a acuerdos para que esa semana y nuestros tiempos sean los propios de esta geografía, de estos territorios. Entonces, en vez de una semana, van a ser dos semanas. Desde el día 13 hasta el día 27 se van a llevar adelante diversas actividades a nivel global. Y acá en Argentina, en particular en la Ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, estamos con diferentes actividades que empiezan el día 22, que es el día mundial por el agua. Ahí vamos a estar en una actividad al frente de la Casa de Chubut, junto con compañeras que vienen de Palestina y junto con otras diferentes asambleas y movimientos socioambientales, políticos de estas geografías. Eso va a ser el día 22. El día 23 vamos a estar participando del foro global de este Derechos Humanos, el tercer foro global de Derechos Humanos. Vamos a estar en una actividad en lo que es hoy la Ciudad Universitaria, en la FADU, en el aula 45, creo, el jueves 23 a las 11 horas. Después, el día de ese jueves vamos a estar en el Tano Cabrón, ahí la actividad que mencionó Tilda, en vigilia del día 24. El día 24 vamos a estar en las calles, como siempre hacemos al pie de la Embajada Sionista, en Avenida Mayo y Chacabuco. Ahí nos encontrarán, ahí estaremos con materiales, justamente la campaña Fuera Mecorot y Boycota Mecorot, que venimos desarrollando e impulsando. Y el día 25, sábado, vamos a estar en una actividad en Castelar Sur, en una huerta y en una biblioteca popular que se llama Tupac Amaru, en una actividad en la que vamos a estar trabajando sobre la experiencia zapatista y lo que estamos haciendo acá también desde la red Soledad con Chiapas de Buenos Aires y la experiencia palestina, que también venimos trabajando como comité, intentando ver y acercar algunas ideas o algunos proyectos, algunas experiencias comunes de esos dos pueblos, justamente porque los compas allá en Castelar Sur estaban interesados en conocer más sobre estas experiencias y acá algunos compañeros venimos intentando articular con esas otras geografías, estos otros mundos. Y el día 25 también, en la tarde, en la casona Humahuaca, acá en el barrio de... bueno, acá, en el barrio de Labasto, de Almagro, también va a haber una actividad en la que vamos a estar participando como comité. Y ahí ya, por lo pronto. ¡Viva Palestina Libre!